Hemos preparado un reportaje especial respecto a esta festividad nacional. El Palacio Nacional de la Cultura cumple 80 años y nosotros le brindamos información muy peculiar de este hermoso lugar. Inaugurado el 10 de noviembre de 1943, el Palacio Nacional de Guatemala se ha convertido en el ícono central de nuestro territorio. Esta majestuosa edificación, la primera antisísmica construida en suelo nacional, ocupa el ala norte de la Plaza de la Constitución. Y junto a la Catedral Primada de Santiago de Guatemala y el Portal del Comercio, conjugan el principal punto de convergencia del país. En su interior se ubica el kilómetro cero, del que parten todas las carreteras hacia los cuatro puntos cardinales. En 1932, durante el gobierno del general Jorge Ubico Castañeda, se publican las bases para el diseño y construcción del Palacio Nacional. Y el 4 de julio de 1937, se colocó la primera piedra de la edificación. La construcción se realizó entre enero de 1939 y el 10 de noviembre de 1943. El edificio está diseñado simétricamente a partir de un cuerpo central, del cual se desprenden dos cuerpos laterales, cada uno de estos con tres niveles y un patio central. Aunque su interior es el más admirado, también son destacadas áreas secundarias, como los sótanos y las terrazas. Pues en su conjunto, el edificio es de cinco niveles, aunque alcanza la altura de uno de nueve, con sus 30 metros de altura. El magnificente Palacio Nacional de Guatemala es también símbolo del gobierno de la República. Y en él se han efectuado eventos de altísima importancia histórica para la nación, dentro de sus 8,890 metros cuadrados de construcción. Distribuidos en una planta rectangular de 127 por 70 metros. El edificio está diseñado simétricamente a partir de un cuerpo central, del cual se desprenden dos cuerpos laterales, cada uno con estos tres niveles y un patio central. Cada cuerpo tiene dos estanques rectangulares, estilo mudéjar, con azulejos y surtidores de agua. El conjunto incluye un sótano y una terraza en el cuarto nivel. En las esquinas presenta cuatro torres y al centro, en la fachada norte y sur, tiene dos frontones. El eje de simetría del conjunto está asentado por el pasaje central, el cual atraviesa el edificio de norte a sur. Por las cajas de las escaleras, mismas que conducen del primero al segundo nivel en cada cuerpo lateral, y por la majestuosa escalera central que lleva al visitante del segundo al tercer nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!